Es lindo regresar. Yo estoy en el colegio desde pre-kinder. Es bonito ver cómo ha crecido. Estoy en la UTEC, ahorita estoy estudiando Ingeniería de la Energía. He hecho proyectos en la universidad, no sé si han escuchado de la planta lámpara. Todas las alumnas tenemos ese gran sentir de querer hacer algo por los demás, querer hacer algo por el mundo, de querer ayudar a las personas. Siento que es algo que el colegio nos ha inculcado desde que éramos chiquitas. Vemos full números y un montón de lo que nos enseñaste en el colegio nos ha servido como base para mis clases de mate, para todas en realidad, porque todos vemos un poquito de eso. Así que chicas estudien, juntón, hagan todos los ejercicios que les damos. Mis papás siempre estuvieron bien presentes en mi etapa escolar y ahorita también. Siempre me han inculcado mucho que estudie, que aprenda. Siempre han ido bien de la mano con el colegio. En el colegio, desde chiquita, he aprendido que todo lo que quiero hacer, puedo hacerlo. En verdad, lo único que tienes que hacer es ponerte las pilas, querer hacer algo, trazarte objetivos y si de verdad lo quieres y de verdad te esfuerzas, lo vas a poder hacer.